¡Hola a todos! Soy Daniel Cazé y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar algunos jueguitos indie y el primero va a ser Button Pop. Ya saben, si ustedes, los que están en YouTube, quieren ver toda esta serie de varios gameplays que hago, de forma seguida pueden seguirme en la Plataforma Púrpura como Cazé Daniel. Y para los que están viendo el stream, voy así a cortar en pedacitos esto, pero pueden ustedes seguirme en mi canal secundario El Patio de Daniel Cazé, que es donde subo estos gameplays completos. Así que bueno, vamos a ver, por aquí está Sigurat 100, saludos Sigurat. Y también está Luz, ¡Hola Luz! Y Sigurat 100 reclamó el agua de agua, así que... Salud, Sigurat. Y bueno, vamos a empezar a jugar. No estoy bien seguro cómo es esto, pero... El juego se llama Button Pop. Sé que es un Tower Defense muy curioso, que es básicamente la combinación entre un Clicker Game y un Tower Defense. Así que va a ser muy curioso. ¿Qué? ¿Hasta ganar 200? Bueno... ¿Qué? ¿Hasta ganar 200? Bueno... ¿Qué? ¿Hasta ganar 200? Bueno... Ya. Muy bien. Perdón, tuve que hacer muchos clics. Muy bien. Ok. Listo. Ok. Entonces, aquí puedo construir... Rockets... Volter. ¿No? Ah. Necesito... Ahora quieres que gane 500. ¡Ah! Sí, esto es un Tower Defense con un Clicker Game. ¡Hola, Fismateo! Gracias por estar por estos lares. Que estoy aquí... Haciendo... Clicks. Ahora con el otro... ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, estoy... Para que lo vean, estoy... ¡Más! Estoy aquí haciendo... ¡Ah! 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 El poder de haber jugado muchos Clicker Games, gente. Aquí son las 2.30M. No estaré mucho rato. No te preocupes. Gracias, Fismateo, por estar por aquí. Entonces... Tengo una torreta aquí. Y los malos vienen por aquí. Ok. Ahí ya. Voy a gradear. ¡Ah! Ok. Son... Muchos botoncitos. Ok. Son... Simplemente botones chiquitos. Ok. Creo que... Debería estar haciendo... Flop aquí. Que es un concepto superinteresante esto. Muy bien. Entonces... Ajá. Barra de energía. Ok. 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 Debo elevar el botón. Y esos son... ¡Muchos! ¡Clicks! ¡Leviate! ¡Maldita cosa! Listo Oh, aquí puedo poner otro Ok Oh, este es para automático Entiendo Ah, es como el botón El idly game básicamente Me encanta la fisicalidad De como se ven los botones Como que si se sienten como botones A ver De celebración Ah, sí Ah, sí Ok Ok Creo que más bien debería Ponerlo aquí ¡Oh! También con espacio ¡Oh! Vamos, vamos Que llego a los 500, que llego a los 500 Que llego a los 500, perro El espacio estoy cansado, jefe Encima, así que... ¡Oh, no! Hay que repararlo Y... ¡Wow! Pero vamos a conseguir Un gradearlo ¡Oh! ¿Qué es esto? Playbox Button rank ¡Poop! ¡Mmm! Necesito skill points Ok ¡Ajá! Build a perk Build a perk No tengo skill points Ah, módulos Yeah, let's go Wall difference Button strike Vaya Vaya Vamos con este Ah, molotov Quiero una molotov Podré... ¡Ah! Claro ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye? Olvidé cómo se construye Ah Gente que me olvidé cómo se construye A ver The things A ver Cámara ¿Qué es lo que se construye? ¿Qué es lo que se construye? ¿Qué es lo que se construye? Ah Gente que no... A ver, left, click, buttons, ah, hay cierto la energía, tengo que mantenerla para poder, esto es muy tramposo el juego, a ver, si, pero como se creaban, y ahi ya me pendejé gente, no, ah, esperen, esto es una molotov, a ver, pasiva, no, a ver, ok, sube de nivel, ah, claro, ah, no, caen, caen, ah, Walter, flamer, rockets, flamer, y, cañón, generador de energía, ok, pero como hacía los, ah, claro, claro, primero, tengo que claramente, hacer esto, no hay como hacer como que una línea de, a ver, ah, bueno, bueno, ah, ah, vienen por acá, ah, 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 es bien, puedo mejorar esto, ah, 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 entonces voy subiendo de nivel con los clics, interesante, hit, mod lotov, energy pack, select special, ok listo ah ah miren ok son como las habilidades podría decir ah y así las voy recargando más rápido jejeje la tecnología avanza pasos agigantados gente ok esta esta bastante interesante ok esta esta feo ok 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 hay muchos ah no puedo moverlos ok esto si se volvió bastante complicado tengo que intentar levear a punto de clics ah ay dudo que pueda ganar esto santo cielo ay wey yay terminé el tutorial ok interesante me 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 está gustando la mecánica de este juego como bueno ya lo había probado un poco pero es eso es básicamente un clicker game combinado con un vamos más poder ahhh 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 si el leveado a ver mmm 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 ya está diciendo muy click no no ya vienen los malos te voy a poner ahhh aquí que Tengo que subir de nivel rápido Antes de que venga la siguiente wave Eso, este juego básicamente Es una combinación entre un clicker game Y hola Angel Galaxy Si le das el click y el espacio a la vez No funciona, incluso se traba un poquito Es mejor solo darle una Ok Con el click está siendo más rápido Van a madrear a este señor Ok, son muchos enemigos Ok, es bastante curioso este juego Siendo sincero Ah Ah, también si cliquean los enemigos se debilitan Oh Que curioso y que genial ¿Y esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vuelve aquí Ah, energía Ok Ok, está muy bueno este juego Siendo sincero O sea Es Eso Es Un clicker game Con un Juego Un tower defense Lo se siente mecánicamente Bastante bien Vamos, vamos, vamos Eso Otro nivel Volter Volter Ah, reyes Ah, modulares Ah, strake No, no, no Molotov Eso No, todavía no Pero Pero Y Y Pup Ajá Uy Poco energía Poco energía Que les vaya bien, chicos Que tengo que ir a mimir Suerte, Fismateo Y muchas gracias Por haberte dado Un pasito Para estos lares Muchas, muchas gracias Ahí wey Repárate Y upgradeate Ah, ah Ah No, tengo que Ah La energía se baja Eso hace que Este juego No se sienta Tan Ah 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 Cajita, 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 cajita Ah Ay Ay Que complicado Ya se volvió Pero bueno Creo que vamos a terminar Aquí Para la gente de YouTube Gente que está en Twitch Vamos a seguir con el stream Pero Eso Gente de YouTube Que me pareció este juego Me parece Interesantísimo Lo recomiendo mucho Recomiendo En demasía Si les gustan los clicker games Creo que este es una excelente experiencia Siendo sincero Así que bueno Gente de YouTube Nos Gracias por haber estado por aquí Ya saben Pueden compartir Suscribirse Y demás Mientras que me quedo Un rato más A probar más juegos Con la gente de Twitch Así que gente de YouTube Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Cazé Nos vemos Chao Chao